Sí, hola, me llamo Raymond Bishop. Este es mi hijo Harold. Saluda, Harold. Lo siento. ¿Qué pasa? Pues que su hijo ha estado en un descampado regalando tatuajes y mi hijo ha sido una de sus víctimas. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo sabe que era mi hijo y cómo ha sabido dónde vive? Tengo mis métodos, créame. Tengo mis métodos. ¿Es policía? No, soy bombero. ¿Vale? Yo sí trabajo. Mira esto, ¿qué le parece? ¿Lo ve? ¿Ve esa línea? No sé si esto se puede quemar o algo, pero vamos a quitárselo y usted va a pagarlo. ¿Me oye? No sé cómo... ¡Scott! Oh, lo siento mucho. Es... Hay un láser estético en el hospital donde trabajo que puede borrarlo completamente. ¿Y me hacen descuento? Yo, yo, yo lo pagaré todo. No sé ni qué decirme. Me siento fatal. Y con motivo, mire esto. ¿Qué pasa? ¡Ay, mierda! Ah, ahí está. Sal aquí fuera. Dijo que tenía 18 años. Pero si aparenta cuatro, puto imbécil. Lo siento. Y con empezando a tener una simple t Syria. Y con fractura tu está debo irnos a ed сюда. Y conobed Мар ce que está cuando llegue a llenar lá. Y con plata. Eu hice las instalaciones還ñas aanse deразqu出来